el grifo toca abro el grifo a mí col chalú el lavabo limpio el fregadero el bolso dhóleti yo uso la bolsa a mí bag babohar la corona múcut múcut llevo la corona a mí múcut pori a mí múcut pori la guita string string corté la cuerda a mí string cata a mí string cata el botón botam tí botam tí cierro el botón a mí botam bón tí a mí botam bón tí el clavo perec perec dí en el clavo la nube la nube a mí múcut a mí múcut a mí múcut produce la sombrá creó una sombrá A mí ecti chaya toiri cori. A mí ecti chaya toiri. El tubo. Nolti. Nolti. Destapo el tubo. A mí tío banclog. A mí tío banclog. La puerta. Dorja. Dorja. Yo abro la puerta. A mí dorja khuli. A mí dorja khuli. El sensor. 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 Activo el sensor. A mí sensor shop crew. A mí sensor shop crew. La caja. Box. Box. A abro la caja. A mí bácxo khuli. A mí bácxo khuli. A mí bácxo khuli. La mariposa. Proja poti. Proja poti. Proja poti. Observo la mariposa. A mí proja poti por jove khonkori. A mí proja poti. La jaula. La jaula. Khacha. Khacha. Abro la jaula. A mí khacha khuli. A mí khacha khuli. El rayon. Daré. Daré. Ajusto el radio. A mí besarto shamón joshyo. A mí besarto shamón joshyo. La pala. Belcha. 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 Excavo con la pala. A mí belcha diek honon kori. A mí belcha diek... El bolígrafo. Colom ti. Colom ti. Escribo con el bolígrafo. A mí colom diekhi. A mí colom diekhi. Cinta. Chep. Chep. Lo envuelvo con cinta. A mí fita diemorano. A mí fita diemorano. A mí fita diemorano. Paleta. Baja. 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 Remo con el remo. A mí oar shongé shari. A mí oar shongé shari. El cubo. Balti. Balti. Lleno el balde. A mí balti bhrtí. A mí balti bhrtí. El helado. Borof. Borof. Pruebo el helado. A mí ice creamer shad nít chí. A mí ice creamer shad velcro. 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 Lo adjunto con velcro. A mí velcro díe shongjúk tó kori. A mí velcro. La correa. Chabuk. Chabuk. A brocho la correa. A mí chabuk fíte. A mí chabuk fíte. El collar. Neckles. Neckles. Llevo el collar. A mí necklace por a. A mí necklace por a. ò. Tite te mano. Dos o pote. Respo. Visita. 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 Visita.